...segunda semana, vuelve a subir en la general, felicitaciones Esteban, campeón. Gracias, fue una etapa, como lo dijimos desde ayer y esta mañana, muy intensa, muy explosiva, muy fuerte. Quiero felicitar a Miguel Ángel, hizo realmente una etapa impresionante. Lo que hizo es de uno que es fuera de clase. Nosotros hicimos también muy buena táctica con Adam al frente, Jack con nosotros, Simon. Y a diferencia de ayer, no nos anticipamos y pudimos picar algunos segundos con Contador, con Nibali, con Froome. Llegamos al mismo tiempo y, bueno, estamos muy contentos de llegar así al segundo día de descanso. Y el martes creo que para mí es una de las etapas más duras y tenemos que ir a trabajarla de una buena manera. Por fortuna, los australianos saben hacerlo bien. Y, bueno, ya ahora queda volar a Logroño, disfrutar, descansar y desconectar. Esteban, por toda la intensidad que se ha vivido en casi todas las etapas, ninguna ha sido tranquila. La próxima semana va a ser definitiva con las fuerzas de todos los que están ahí peleando, ¿no? Sí, lo que estás diciendo es verdad. Me preguntas y me respondes al mismo tiempo. Y es cierto, la próxima semana va a ser muy, muy dura. Esta Vuelta a España, a diferencia de las otras que he corrido, todos los días ha tenido algo. Todos los días hay mucha dificultad, todos los días es muy duro, todos los días pasa algo. Y seguramente la próxima semana con el Anglirú, con Monachil, con todas estas etapas que vienen, no habrá excepción. Gracias. Gracias.